Cuéntame los viejos como están En esta noche tengo ganas de abrazarlos sin parar Háblale al borracho del tío Juan Dile... Que lo extraño tan jovenzado en nada mi ciudad Si están forrados con bombillos de colores cada hogar En las baratas que no voy a estar Cuéntales... A mis amigos que estoy bien, que aquí me va muy bien Tan como lo planeé pero esta noche se me coge el corazón Y me entra la ilusión... De dar abrazos y canciones con un cuatro y un tambor Y destapar como a las doce lo que trajo el niño Dios Navidad y yo tan lejos son tan buenos los recuerdos De mi padre haciendo olores Aunque el de que salió para anunciar la noche es joven Sobra caña y mucho amor Navidad y yo tan lejos son tan buenos los recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!